Suelte loco, suelte, suelte, suelte Suelte, suelte, suelte Esto es literalmente esto Está bastante bien Lo he tenido preparado Lo he tenido preparado No me quedan refres de pvp Ahí está, a la primera Se le ha olvidado cambiarse Me han salido cuatro reels, amigo, lo siento A mí también me ha salido uno He perdido una defensa Que es esto, tío Yo no te tuve rayado, tío Yo es que no sé qué poner en el equipo, tío Tienen dos rados y no tienes fácil, cabrón Por favor, la carta Por favor, la carta La carta y me quito Bueno, primero tengo que sacar más rados y luego subir las rados Ya igual, estoy igual que tú y yo, tío Ah, ¿uno tiene rados usted? No, no Yo buscaré al William, creo Venga, Razen, la tienes aquí Tienes aquí Esa era la primera de Yunus y en la segunda Joder ¿Cómo van algunas personicas, eh? No Claro que ahora de Razen Puedo hacer video spoiler Escúchame Es que ver el sello De las mantis Es que es un sufrimiento Aquí está ¿No? Ahí está la carta Ahí no, pero aquí sí Ya está Ya está, ya está Ya tiras tranquilo Por favor, dupes Por favor, dupes La cosa No me acuerdo lo que voy a decir, da igual Continúa Las cartas Esas de regenérica no pueden ser tan malas O sea, no tienen ningún tipo de sentido Julius Es un monstruo Pero Julius con carta Es una absoluta barbaridad Es que no tiene sentido No tiene sentido Estos putos muertos Pejes No dan puntos por sumonear magos Bueno, es que tampoco son monedos tantos Esta ni voy a mirar Esta ni voy a mirar Pero no dan, ¿no? Porque me han dado una polla No, no No dan, no Joder, macho Bueno, menos mal que me sacó la carta ya Porque esto está siendo depresivo ¿Puedo conseguir la carta de Julio comprando en el pase de temporada? Sí, te imaginas Venga Estaba yo tirando, si ahora sí Bueno Hasta si se puede Si se pudiese ver compro con dinero Estaba yo tirando ¿Julius? Uy ¿Dupes de la carta? Ahí está, Yurus Cadenitas de los cojones Lo de Rasen no es normal, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido Siempre de las costes, tío Siempre de las costes, tío Perdona, pero prefiero tu PC de personaje a poder ser Siempre de las costes, tío El tu PC de la carta, yo creo que soy más bestia ¿Seguro? Sí, sí, sí Es hasta un 25, un 30% de daño extra 25% al máximo Hostia Que me salga no te de la carta Tú piensas que el Julio lo vas a baxear con Dupes Entonces, da igual Sí, pero en ocho meses Bueno, con la calma Yo es que necesito que me salgan un par de Julios Me parece flipante Los Dupes de las cartas son mucho más raros de ver Yo no tengo tres generales Necesito un par de Julios Me parece flipante que vayas a subir a la vez a Sally Y a Julio, pero es algo que... En tu reset sale el juego O sea, sale el personaje En vuestro reset, gente Es tan sencillo como en vuestro reset Pero el Pals no para de sacar cosas, bro Tiene otro mal Oye, Pals, comparte, cabrón Deja de tirar tú Hombre, ya está bien No, voy a tirar todo Como no me salgan dos Julios Voy a tirar todo Sí, que aquí tienes otro Aquí vea esto No lo puedo creer Qué mierda de cart Ah, esta me salió a mí también Esta me salió a mí ayer, bro Junkie, pero me estás tirando más Dime que me ha salido el Julio Tengo las misiones de Magna sin terminar O sea que Junkie Se ha sacado en 21 multis El Julio El Julio El Julio Y la carta Hijo de puta Invergüenza Oye, oye, oye Tiro hasta que me salga ese ser Invergüenza Esa es buena, ¿eh? La voy yo también Eh... Julio Yo esa no puedo hacer La carta es muy importante, chicos La carta la tenéis que sacar No es broma, ¿eh? O sea, es que la carta la tenéis que sacar ¡Utú, tres seguidos! De verdad La carta la tenéis que sacar Razen, Razen ¿Te vas a quejar de multis Acabo de decir tres seguidos? Te vas a quejar Te vas a quejar de mí Delante de mi presencia De puertas plateadas A la carta le tenéis que tirar ¡Roto! Un Julio ¡Roto! No te calientes, ¿eh? No, no Era el MSR de ese ser Tú, Julio, por favor Bastante buen SSR, ¿verdad? Nada, pero es dupe ¿Es dupe? Bueno Sí A ver por si me cae alguna cartilla más por ahí Por favor Por favor Soy Julius Me cago en tus putos muertos Persona cuyo nombre prefiero pronunciar Dos cartas de Julius Cuatro Julius Joder, macho Por favor Es un pedacilo este Cómo mola la gente Cuanto farda, ¿eh? Oh, Dios mío Bueno, pues ya sé Ya sé que dupe coger Con las misiones de Más ¿Vos detró? ¿Vos detró? ¿Vos detró? ¿Vos detró? Ostras Hostia El aliento de la oscuridad Bueno, sinceramente Esta es buena también Esta es la otra buena para Julius Esta realmente ni tan mal Para Noel Para Noel, la verdad Sí, no Pero coño Para Noel, está bien Sí, para Noel La apoyo Hostia, claro Que tengo minibri baneado Claro Hostia Han dado 800 cristales ¿Por qué? Eh, la arena Ah, claro La recompensa Es eso El galeta Casi Casi, desbanea minibri ¿Pero por qué lo has baneado? Morrise Morrise Me viene el primer multi Y va bien, entonces Baneado Joder Eh Un segundo La verdad es que Que el chat de chive Las cosas es increíble, bro Drassen ¿Tienes la carta de sal, libro? No tengo ni la carta ni la sal No me digas eso Un Julius con su carta Un Mars Un Raya No me digas eso Bueno, pero Si tienes a Julius Y su carta es lo importante Es broma Vamos Eh, minibri Dime cómo era tu Bien, porfa Escribir la por hecha Por hecha de la guild Eh Sé que tiene un 97 Pero no me acuerdo No me acuerdo de algo más Oye, gente Muchas gracias por los subs Muchas gracias por los follows No sé si han habido muchos Perdonadme Porque estamos muy pendientes De ahora su moneda Y tal Seguramente Ya ha habido unos cuantos Es jodido De verdad Gracias De verdad Gracias Solo tengo que decir Gracias Mamada masónica 9-8-7 9-8-7 Gracias Voy a tirar todo Y me la va a pelar Perdón, minibri Perdón, minibri Estaba enajenado Totalmente Como comprendí la nota En mi primera capacidad Grande, grande, grande Junkie, ¿estás spameando? ¿El qué? ¿Puedes abrir los ojos, tío? Sí, estás spameando Son las 5 Mientras tiraba De decir que no Venga, una como la de la Con 8 SSR ¿Comire más mejoras La carta de Julius O sirve mejor Para tener varias de ellas? De puta madre Gilipollas No, no, no Es que fea No, no quiero citar 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 Pues me la pela Y voy a seguir Si le cuento un chulo Me la pela Tiro 3 más El bueno de noce, tío Ojo por nada Es carta de Mars Mira cuánto es R, tú Sí, eso no es R Vale, yo ahora tengo De Magna otro Otro de los 10 tickets En los que no me va a seguir Nada Vale, un segundo A mí el pato me hace muy feliz De confesar Queita, coño No quiero pagar más Esto es fenoso, tío Pero que ¿De dónde consiguen la otra tirada? Yo las misiones de Mars No las terminé Aposta Ah Las dejé sin terminar Es yo que me leí Le acabo de dar las cosas A mi está a Sally Y no a Julie ¿En serio? En serio Real rol Real rol Es verdad No es verdad Ah, no, pero Bueno, tengo las cajas todavía Vale, vale, vale Pero los pasteles morados Se los vi todos a Julie, bro Igual a Sally Son las 4 de la mañana Y no me he dormido nada Qué espectacular Qué buen vídeo Mira a Sally Un vínculo yo en mitad Ahí está Nada, pollo, tío Ya está Ya no vas a tirar más a raza Sí, pero tengo que sacarla Tengo que hacer esto Tío, pero es que ya me No, no A ver, se vea Llevo 50 montis en la polla ya ¿Y llevas qué? 50 montis en el Las 99 Estas Ah, yo las tengo que hacer ahora, tío Estoy hasta la polla Precision Me encanta la película Ah, yo iba a preguntar ¿Cómo de trolls priorizar a William antes a Mars? Pero es que Mars, la verdad, cada vez me chupas más la polla No necesitas a Mars y ya tienes a Sol Aquí, ya tengo a Sol Y William me pone bastante cachondo, la verdad lo que hace Puedes hacer eso Tú sabrás ¿Sabrás que eres mi tío o qué? Rades, claro Rades con carta de Mars o Rades con carta de Leo Ahí está Sigue tirando, bro ¿Cómo has dicho, Yonki? Rades con carta de Mars o Rades con carta de Leo Abre el ojo, te meto una La de Leo creo que es más polifacet, digas Pero es que la de Leo solo te sirve para poner más escudos La otra te va a hacer que tanques más Venga El escudo piensa que solo te durará los turnos A ver, no está mal Pero yo qué sé Las dos están bien, sí Los dos son más guapos Le sale todo bien, tío Le sale todo bien, tío Es increíble, le sale todo bien, tío No hay Y acá hace también otra carta A mí que me cuenta, yo lo estoy tirando Ah, no, que eso es la de Razen Pensaba que eras tú Vengüenza A ver Ole, ole, Razen, ole, ole Se me queda con cuatro dupes Ole, ole, Razen, ole ¿De dónde saco yo el quinto? ¿De dónde saco el quinto? Qué la misión es esto Pero, hijo de puta, cuando me sacas el quinto Chupo, me la apoya, lo sacará Te ha sacado cuatro, te quejarás Hijo de puta He sacado uno He sacado uno Es verdad El favorito de Dios, efectivamente Bueno, chicos Ha sido un placer tirar con ustedes Yo les voy a dejar Porque me va a tocar Rubén de sus motivaciones Y me voy con los colegas también Así que Vamos a ver qué tal le va al resto de gente Gracias Venga, puto Nos vemos Adiós, chao, chao, chao Adiós, chao, 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 chao ¿Por qué? Gracias.